No lo cierres. Abraza lo que te hace sentir eso. Esa es tu herida. Y toma la decisión de convertirla en sabiduría o no. ¿Qué es lo que hay detrás de ese dolor? Creer que el otro me va a hacer feliz. ¿Sí? Y eso es un pensamiento mágico establecido por nuestra cultura. ¿Qué es un pensamiento mágico? Creer que va a pasar algo que no va a pasar. Nadie te va a hacer feliz. Claro, si tú me regalas un chocolate Ferrero, pues yo me voy a poner muy contenta, porque me fascinan, ¿verdad? Pero es un ratito, ¿ok? Nos encantan los detalles, nos encantan los... y nos ponemos contentos y eso es muy hermoso. Porque el otro tuvo en cuenta lo que a mí me gusta, ¿no? No, no, es que me regaló un Ferrari. No, pero yo no quiero Ferrari. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres un Ferrari? ¿Por qué no lo puedo usar? Entonces, si me lo quieres regalar, pero lo voy a vender. Porque yo no uso Ferrari, no uso auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me gusta el tráfico, prefiero que me lleven. Entonces, si no me conoces, me vas a regalar lo que te gusta a ti, ¿ok? Pero eso no me va a hacer feliz. Me va a hacer feliz si tú me tuviste en cuenta para elegir el regalo un ratito, ¿ok? Introspectarlo, o sea, llevarlo para adentro para que me sirva para seguir creciendo.